La conmemoración del 8 de marzo constituye siempre un recordatorio de los retos que como instituciones del Estado y como sociedad aún tenemos por delante para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Pero conmemorar esta fecha no se trata sólo de eso, sino también de reconocer que a pesar de la existencia del patriarcado, las mujeres hemos hecho grandes cosas a lo largo de la historia. El inicio de esta conmemoración en nuestro país es más o menos cercano en tiempo a lo sucedido en otras partes del mundo, aunque en un contexto político y social distinto. La Revolución Mexicana abrió la posibilidad a las mujeres de participar tanto en combates como en la vida política. Para 1916 diversas organizaciones feministas comenzaron reuniones de mujeres en todo el país. Estos procesos de organización dieron origen al Frente Único para los Derechos de las Mujeres, organización que agrupó a miles de mujeres que demandaban derechos sociales, económicos y políticos al nuevo régimen, lo cual dejó constancia de que las mujeres en México ya nos estábamos organizando a principios del siglo XX y de forma masiva. Ante la fuerza de la presencia de las mujeres en distintas partes del mundo exigiendo nuestros derechos, la Organización de las Naciones Unidas decidió en 1975, en el marco del Año Internacional de la Mujer, establecer el 8 de marzo como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Y en 1977 la UNESCO declaró el 8 de marzo como Día de la Mujer. Este breve recorrido histórico nos sirve muy bien para sustentar la idea de que la conmemoración del 8 de marzo debe también significar el reconocimiento de nuestra historia como mujeres y la reivindicación de nuestras formas de organización política y social. Una fecha como esta aparece en el calendario porque hubo otras mujeres antes que nosotras que dijeron aquí estamos. Pero este 8 de marzo es también una buena oportunidad de agradecer el legado de aquellas mujeres que conscientes de nuestras necesidades no dudaron en actuar a favor nuestro. Gracias a esos esfuerzos y formas de organización el tema de la igualdad hoy aparece en la agenda pública y por ello hoy existe la obligación y el compromiso de las instituciones del estado de erradicar toda forma de violencia. Por todo lo anterior les invito a que este 8 de marzo reflexionemos sobre el camino que otras mujeres han recorrido antes que nosotras sobre su lucha para que el día de hoy nuestra realidad sea distinta porque aún cuando falte mucho por hacer hoy nos ponemos de pie ante el trabajo de las pioneras del feminismo.